Y de vuelta con la información local, después de que el pasado miércoles la gobernadora Lorena Cuellar reaperturara las instalaciones del Parque de la Juventud, las y los tlaxcaltecas vuelven a disfrutar de este espacio que estuvo cerrado más de un año y medio a causa de la pandemia por COVID-19. Las cámaras de Ahora Noticia salieron a conocer la opinión de quienes solían visitar continuamente este parque. Escuchemos. Acostumbrábamos a venir aquí, soy vecino de aquí de Artesanías, entonces la verdad es que para nosotros nos era muy útil la pista y ahora que se reaperturó pues estamos agradecidos, ya la verdad nos hacía falta un poco de ejercicio. Para mí es un gusto la reapertura de este centro de esparcimiento y de ejercicio para los tlaxcaltecas. Ya la verdad es que había sido bastante tiempo el que se había encontrado con las puertas cerradas, pero es muy grato volver a regresar. Es una ayuda tanto física como mentalmente, ¿no? A pesar de ya casi cumplimos dos años con esta pandemia, pues sí, hay que cuidarse, ¿no? Estar un tanto en la casa sin hacer a veces nada, pues sí es importante tener un poco de movimiento. Y esta mejor que nada con un espacio que tenemos aquí en Clascada, también cuidando lo que es la sana distancia y todas las medidas sanitarias que se tienen, ¿no?